Bueno, ahora sí lo miramos sin matemática, sin ninguna posibilidad, es una vergüenza. Y aquí tiene que haber responsables, y no solamente en la parte deportiva, la parte administrativa también es un desastre. Y los dirigentes, quienes determinan determinaciones, es que a ver, ¿quién va a pagar los platos rotos de un punto de 21? Hasta que Cali enfrentó a Tolima la última vez en Palmaseca y ganando a Tolima era líder. Es más, cuando le marcó por delante un gol al Cali Tolima ese día, Cali era el líder del torneo. Pasó a perder 2-1 y le cayó una maldición. Del azúcar o qué carajo, no sé yo, la maldición de Quintero o de Guido, bueno, no sé. Y el Cali empezó de para atrás, de para atrás, de para atrás. Hasta el sol de hoy no pudo pararse. Hoy está con un punto de 21, se quedó con 15 puntos pegados. Cocho Patiño, que llegó para el partido a partido de manera irresponsable, me parece a mí, en el Cali, la directiva del Cali, ha hecho un punto de 9 y la campaña es un desastre absoluto. Eso sin contar el compromiso todavía del tema del promedio, que tuvo un semestre de pérdida, aunque resta en cuatro jornadas. Ahora tendrá el Cali que luchar por puntos, cualquier punto que arañe, hermano, arañarlo. Y lo digo de manera hasta mediocre, ¿no? Porque yo siempre he sido exigente en el tema de los equipos de la ciudad, que las obligaciones no son pilar promedios. Es clasificar a finales, estar en cuadrangular, pero ya, ¿qué le vamos a hacer? Cali está eliminado. Arañar puntos, arañar lo que pueda. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Ojalá el Cali sea ese tuerto, que logre sumar algunos puntos para que el segundo semestre no arranque en la condición precaria en que está hoy. Y lo principal, es que hablar del partido no tiene ni aguante siquiera. Un partido escaso minuto en el primer tiempo del Cali, digamos, con alguna idea. Después Cocho saca a Harlan, que es el jugador que medianamente aportó ideas en ofensiva. El Cali fue un equipo irresoluto. Indeleble, un Cali fue un equipo inofensivo. En la primera parte generó un par de acciones. Controlada por quinta, en la segunda parte nada. Excepto el penal. Los goles son infames. El gol de que le hacen a mesa de cuesta es terrible. Como todas las fotos de cuesta. El segundo es horrible, meten a Ángel, aquí meten a Ángel. Y entonces llega uno a hacer el balance de un partido de Bucaramanga, con lo suyo. Equipo ordenado, táctico, estructurado, hecho con retazos de equipos. Retazos del Cali, retazos de América, de por allá, de otro lado. Sin figuras. Ahí el hombre de más nombre es Rafael Dudamel. Un equipo de obreros y con mucha hambre. Versus un equipo que parece que no entiende o no razona, o no sé si los directivos no los han reunido a hablarles, a decirle que se está jugando. Y encima traen un camionado de jugadores de nombre. Que eso sí, ¿para qué vamos a dejar de desconocerlo? De nombre. Pero una actualidad precaria. Que uno termina diciendo, de razón se vinieron para el Cali. Y uno mira al frente al rival Bucaramanga, jugadores de pobre nombre, con todo respeto, pero de actualidad. Que venían jugando de mucho nombre. Zambuesa, por favor, que es donde jugaba Zambuesa, era suplente. Daniel Mosquera, fracasado en América de Cali. Aldair Gutiérrez, terriblemente sacado del Cali. Los centrales, jugadores normalitos. Y con esos, Dudamel es el flamante líder y el Cali es el flamante eliminado de la liga colombiana. Más cerca del último que del primero. El Cali tiene que revisar contratos para una limpieza. Y es más, si me aligeran, si algún directivo tuviese carácter o de verdadero amor por la institución, debería decir, hermanos, yo me voy. Vámonos. No pudimos. Y dejemos que se escoja una nueva junta. Con quienes vengan a ver si le dan vuelta a esto. Y lo segundo, no roben más con ese cuento de que esperemos al siguiente partido del coche patiño a ver qué pasa. Porque parece que ustedes son los más sinvergüenzas de todos y no se dan cuenta de lo que están jugando. Pasaron tres partidos del coche, un punto de nueve. Y coche no tiene nada que ver. Es un pasajero de turno de esta debacle. De ese tren que se estalló del Cali, que se estrelló. No tiene nada que ver. No lo van a responsabilizar de nada. Claro que hoy sacó del partido a Harlan cuando estaba jugando bien. Luego metió a Ángel como para la foto del gol en contra. Da papaya. Pero es lo que tiene el Cali. Sigo pensando que nómina hay con cero actualidad. Pero hay que traer técnico ya mismo. Como ya mismo, ya. Para tratar de darle vuelta a este desastre. A este debacle del Deportivo Cali. Que se sume aparte en lo administrativo, en lo financiero, en lo deportivo. Con mucha preocupación porque tendrá un segundo semestre bastante trajinado. Que necesita un técnico de choque de resultado ya. De resultados inmediatos. No necesita ni procesos ni experimentos. Manolo.